¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Ok, dos... ¡Ey! Out! ¡Ok! Ok. Ok, dos, audio Hey, dos, sí Ok, audio Audio Sí, ok Ok, dos Dos, ok Ok, ok, dos Audio, dos Ok, audio, ok Ok, audio, ok Bueno, pues ya terminamos Instalar el audio Para el evento de hoy aquí en el Lago del Cristal Estamos aquí en el Los Camerinos El grupo A descansar un ratito Ya sabes, pa Son famosos Cáñate, no hay ganas de licenio Miren, aquí tengo mi cabio Para la mancha andar con peluca ¿Qué onda racita, pos? Aquí ando El demo Es que no volteo porque Oh, ok Ya que andamos Acabamos De tomarnos un descanso Porque ya habíamos acabado Ya tenemos rato que acabamos Tenemos como una Recibimos con un fuerte aplauso A los campeonatos de la noche De esa noche El vídeo Correa Y Ezequiel Cantu Un fuerte aplauso Para mi campeón De nuevo No te voy a dar No te voy a dar A los campeonatos de la noche No te voy a dar El del corazón No es fácil Real guardar Seja duro de pés, cuárela de nereza La corria se va a bailar Cuárela de nereza, la corria se va a bailar Cuéltes en la guerra a mirar Que juntos te van a pasar Merejines en el sol 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 ¡Gracias! 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 ¡Preciosa! 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 ¡Vamos arriba! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!